Ok, pregunta abierta. ¿De dónde reciben ustedes noticias por lo general? Y lo digo porque la respuesta a esta pregunta hace 10 años hubiera sido en la tele y hace cinco años hubiera sido en YouTube o en línea. Y curiosamente hoy en día está sucediendo algo donde al parecer la mayoría de la gente joven está recibiendo sus noticias de Tik Tok. Y dado que Tik Tok es un espacio que permite que muchas personas independientes subamos nuestro contenido acá, nomás no sé si el hecho de que la gente reciba sus noticias de Tik Tok es algo por lo cual yo me debería de aterrorizar o celebrar. Pero si hay algo muy interesante que observar acá y es que a medida que los contenidos se suben a las redes sociales, el cómo se generan y publican los contenidos cambia para ajustarse a las redes sociales. Como hace no mucho, un gran medio mexicano se le ocurrió la fantabulosa idea de comenzar a subir las noticias a Twitter en formato GIF y esto fue un desarrollo sumamente importante, porque si es verdad en Twitter hace más sentido ver las noticias en GIF que en publicaciones estándar, como se hacía antes de que llegara esto y chequen las tecnologías que se están desarrollando ahorita. Por un lado, tenemos a Google con su nueva herramienta Notebook LM que no solo te genera resúmenes de cualquier noticia o publicación o paper o documento que tú le cargues a la plataforma, sino que también tiene una muy curiosa utilidad de generar con inteligencia artificial un podcast donde dos personas discuten la noticia o el artículo o el documento que tú les entregaste. Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hoy vamos a entrarnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar si el éxodo masivo de usuarios de Twitter y por supuesto que las alternativas que están surgiendo en particular vamos a echar un vistazo a Blue Sky y si realmente tiene potencial para convertirse en ese nuevo espacio de intercambio de ideas. No exactamente. Y es que la desaparición de Twitter o bueno, más bien su transformación ha dejado un vacío enorme. Totalmente ese ese rol de plaza pública del Internet que tenía Twitter donde convergían noticias, opiniones, debates es algo que muchos extraña sin duda. Tanto así nos acostumbramos a escuchar podcasts que esta herramienta existe o más interesante las herramientas que existen para traducir PDFs a lo que llaman Brain Rot Brain Rot o los contenidos para cerebros dañados son esos que nos encontramos muy a menudo en redes sociales como en Tik Tok, donde no solo se vale poner el contenido, sino que también toca sumarle el video a alguien jugando Minecraft o algún videojuego para no más ver actividad ahí aparte de lo que se está diciendo en el video y texto con letras super grandes para que tengas que leer lo que se está diciendo y un sinfín de otros ganchos de atención. Porque en Tik Tok, si tú no tienes a la gente conectada con lo que estás diciendo, muy posiblemente mucha gente se va como estos son contenidos que están diseñados para la gente que no tiene capacidad de retención o de atención. Entonces a esos contenidos se les llaman contenidos para gente con el cerebro dañado Brain Rot o bueno, este es otro término que también vamos a tener que traducir. Acepto sugerencias aquí abajo en los comentarios. Pero lo interesante es que como hay gente que está acostumbrada a consumir contenidos así en Tik Tok, entonces hay websites que reciben documentos o artículos de noticias y los traducen a videos generados en este formato porque así es como la gente consume los contenidos. Y antes de que se quejen de las generaciones jóvenes y como hoy en día ya nadie puede leer, ahí les dejo que esto es una versión muy moderna de lo que hizo Picto Line en su momento, cuando comenzó a subir noticias en GIF a Twitter. Interesante será pensar el que vendrá después de Tik Tok y cómo va a tocar adaptar los contenidos para esa otra plataforma del futuro. Lo que sea que sea lectura en voz alta por androides mientras nos arrullan en la cama o redes sociales telepáticas con Neuralink. Yo no sé las redes sociales del futuro, lo que sea que venga realidad virtual, noticias en redes virtual vive la noticia. Lo que sí es verdad es que definitivamente hemos cambiado el cómo pensamos. Nos cuesta mucho mantener la atención para, por ejemplo, leer medios en los formatos viejos como papel impreso. Y yo todavía no puedo determinar si esto es positivo o negativo, porque si lo piensan en cantidad de palabras que leemos al día, leemos más palabras por día en redes sociales que el equivalente a leer varios libros por semana, no más que de nuevo no son lecturas estructuradas. A lo mejor si hay algo que perdimos ahí, pero como los medios cambian, el cómo los consumimos cambian. Y por supuesto, el cómo se generan los contenidos para los medios también cambia. Qué vendrá gente que en vez de leer un PDF necesita ver un video de Minecraft con una voz encima con el mismo contenido del PDF interesante, no?